Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé a la puerta. Ya te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira, la noche ya no era oscura, era de lentecuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira, la noche ya no era oscura, era de lentecuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Y yo te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira, la noche ya no era oscura, era de lentecuelas. Y mira, la noche ya no era oscura, era de lentecuelas.